Yo no tengo cama fija, no señor, yo me voy pa' donde sea y con el que sea, a ninguno le entrego mi corazón, mal me pagaron y me volví traicionera. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lady Juliana. Y yo ya soy Nina Andrea. Y los invito para que disfruten, se aprendan y canten a todo pulmón esta nueva canción, Cama Fija, aquí con nuestros amigos de paparazos.